Del voto furia. Están desesperados, hay una percepción, hay un temor creciente en que la foto de Olivos más el video de Olivos, los versos incongruentes del presidente hayan agravado, hayan acumulado ya no bronca sino furia, ya no impotencia, ya no frustración en la gente que ve que se le desintegra el salario, que ve que ha perdido capacidad de compra, que por más planes que le den, por más 20 cuotas, 30 cuotas, 40 cuotas, se dan cuenta que esto es zaraza, 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 que el presidente violó el concepto de igualdad ante la ley, que nos mandó a encerrar mientras la casta política disfrutaba y hacía lo que quería, que la ley era para los otros, no para nosotros, esto empieza a permear en el conurbano bonaerense, empieza a poder verse en la actitud de la gente cuando van los candidatos ahora simpáticos, a repartirle media luna, cómo le va a sacarse la foto, la selfie. Guarda, ¿eh? Guarda porque lo que está pasando no está siendo registrado. Yo le pregunté, para tratar de ser absolutamente descriptivo, a Lucas Romero, Sinopsis, a Jorge Giacobbe, ¿hay un voto castigo, un voto bronca en Ciernes? Dice, no lo podemos medir, pero claro. Mariel Fornoni, Facundo Nehampkis, están diciendo hoy, cuidado porque empieza a crecer, y esto es volcánico, ¿eh? Hay gente que decide su voto dentro del cuarto oscuro, hay gente que decide ir a votar esa mañana. Se levantó mal, hoy el 60% está planteando que va a ir a votar. La última encuesta de la consultora, ya le voy a dar el dato específico en un ratito, la última encuesta de este grupo de consultoras que está tratando de testear la intención de voto, están diciendo el 60% dice que va a ir, el 24% va a haber, el 9% no sabe, cuidado. El 14 de octubre del año 2001, 4 millones de argentinos votaron en blanco. Fue un tsunami absolutamente inesperado por la clase política. Preanunciaba el que se vayan todos, que finalmente, y ante lo irreversible del rumbo político que no podía modificar de la Rúa, terminó en aquellos días trágicos de la Argentina. Reitero, la historia no se repite simétrica, nadie vaticina la repetición de la historia, pero cuidado con los procesos. La gente, por acumulación, está recibiendo las peores noticias. La pandemia, la economía, el encierro, la salud, que por más que el gobierno parezca que ha cuidado a los argentinos, todos aquellos síntomas, no síntomas, patologías, no cuidadas, no tratadas como debían ser durante el 2020, se están viendo ahora, la gravedad sobre los adultos mayores, el daño psíquico y físico que han sufrido. La vida que queremos ya está cerca, te dicen. Miren, escuchen al presidente, una vez más, marzo del 2020, empoderado, furioso, así con esta gestualidad, esta es la gestualidad de ahora, mientras más me critican, más me fortalecen, decía acá, acá. Ahora, pero fíjense en el 2020, casi no era un imitador, era el mismo presidente, que luego cae en su propia trampa y no sabe cómo salir, y no sabe su abogado Gregorio Dalbón, que le hace decir un día que no, manda decir que no violó la ley porque no contagió a nadie, al día siguiente de que va a aceptar que estuvo mal, pero que no es un delito. Claro, le tienen miedo a la consecuencia final y política, si existe una imputación del fiscal Ramiro González. Si el fiscal lo imputa por la violación del código penal, el presidente habrá cometido un delito. La jueza Sandra Arroyo Salgado tendrá que decir algo al respecto. Escúchelo, mírelo en el 2020. Se verá sometido a las sanciones que el código penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia. Vamos a ser absolutamente inflexibles. Vamos a ser absolutamente inflexibles. Bueno, es lo que espera la sociedad ahora, que sea inflexible con él. Santiago Cafiero, no fue delito. Mirá. El error fue, a ver, el error y las disculpas es lo que el presidente ya hizo. Eso ya tiene un fiscal que lo está, qué sé yo, que lo está investigando, que estará viendo y que fijará las sanciones y a ver si son correspondientes o no. Pero para usted no fue un delito. ¿Cómo? Para usted no fue un delito. No, eso no lo tengo que determinar yo, para mí yo creo que no. Porque no hubo ninguna, no hubo ninguna, si bien hubo un incumplimiento, no hubo ninguna propagación de nada, nadie se fue contagiado. No, 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 no entiende, no entiende el código penal este muchacho. Nadie se fue contagiado, por eso no hay delito, creo que fue un error. Es lo que me dijeron, no sé, yo estoy acá, no sé por qué. Qué precario Cafiero, qué precario. Nada personal, digo, debería evaluarse, ¿no? Esa cara pública de Cafiero. Le están preocupado porque no saben cómo salir. Fíjense lo que dijo Bisotti hoy. Se bajó de las escalerillas del avión. Fue a dar una conferencia. O sea, no hizo cuarentena. No les importa. Si vos fuiste un varado, ¿te acordás que a Feynman lo llamaban por teléfono? O sea, está en su casa, le tocaba en la puerta. ¿Se acuerdan al jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco? Cuando dijo, ya estoy firmando la denuncia penal porque fueron a buscarlo a un tipo en San Isidro. Claro, ellos tienen un decreto que se firmaron ellos mismos y dicen, los funcionarios pueden no hacer cuarentena. ¿Por qué? Que el virus, si sos funcionario, no llega, no contagia si sos funcionario. Son caraduras. Caraduras. Que a la luz de lo que pasó en el Olivos VIP, se dan cuenta, nos damos cuenta todos, que tienen esa autopercepción de que la ley no es para ellos. De que la ley es para los pobres giles. Para los estúpidos. Que te creen, que le creen para los mansos. Por eso cuidado con el voto furia. Cuidado con lo que se está alarmando en la sociedad. No sé cómo se dará a conocer. Fíjate hoy Bisotti, dale. Lo comenté hace unos días, lo comentó el presidente, el jefe de gabinete. Por supuesto que la foto fue un error, el evento social fue un error. Y lo que comenté en ese momento es que lo que hay que ver es la película, no la foto. Y la película empezó el 10 de diciembre de 2019 con un trabajo muy importante en un montón de aspectos, pero específicamente en la salud, inclusive antes de la pandemia, priorizando la salud y luego dando respuesta con medidas, con apoyo económico, social, con vacunas. Así que la película compensa el error que se asumió y se pidió disculpas. Ya está. Lo absolvió. La señora Bisotti dijo, la película que fue muy buena compensa el error y la disculpa. Se acabó. Asunto terminado. ¿Asunto terminado? ¿Y qué hacemos? ¿Asunto terminado? ¿Así Bisotti cree, así Bisotti cree, que se acaba todo? Síntomas, síntomas. Recuerdos, recuerdos de la furia que se generaba en los ciudadanos cuando veía que los concejales, concejales de pueblo, de ciudades, encerraban, prohibían, hacían quebrar a las pymes, 20.000 pymes, 100.000 trabajos perdidos, mientras Olivos era una fiesta. Acordate de este muchacho, el comerciante de Arroyito, de mi provincia de Córdoba, cuando se hartó y la furia hizo que lo llevara al Consejo Deliberante. Dale. El miércoles los invito a todos, me olvidé de decirles recién, perdón, voy a declararlo en nombre mío y de todos los comandantes, vecinos y amigos de Córdoba, personas no gratas. Y ustedes, perreo, no se puedan salir a tomar un cafecito en el lugar que está cerrando ahora. Y a usted, concejales, bolazo, no pueda salir ni siquiera a comprarse una corbata para su traje, para cuando sea juez de patín. Y a ustedes, chicas, también, que no se pueden ir a comprar ni siquiera a una bufanda. ¿Saben por qué? Porque a esos mismos que después van con la carita sonrienta para ir en el voto, son los que están queriendo fundir ahora. Porque no es tan difícil fundirnos. No, no es tan difícil, porque valemos de un año donde ustedes parásitamente se nos pegaron así a los contribuyentes y no se dieron ni un mal. Y nosotros ahí estamos. Firme de adelante. Pablo, metiéndole el pecho. La gente del cine, metiéndole el pecho. No conocen la actividad privada, no tienen ni idea de la actividad privada. Por eso, les libran como les quita. ¿Para qué? Todo como un bloque corporativo político. ¿Te diste cuenta, no? Lo fundieron. Este señor mandó a fundir a miles y miles de comerciantes. Para cuidar. No me importa 10% más de pobres. Pero para evitar 100.000 muertos. Tenemos los muertos, los pobres, los comerciantes fundidos. Mirá la señora el otro día que se le paraba al frente al presidente y mirá lo que le hacía. Después de esto, aquí contó con Johnny Viale, por qué le había motivado decir lo que dijo, este gesto, esta desesperación. Pero están teniendo problemas, Tolosa Paz, Tolosa Paz, los candidatos del frente de todos, empiezan a encontrar un áspero conurbano. No era lo que pensaban. Ellos se hacen esta película, la película de Bisotti. La película salió bárbara. Compensa la foto largamente. Tienen una autopercepción del éxito que no tiene el común de los mortales. Tienen una autopercepción de que no son iguales ante la ley. Félix Lonigro es abogado...